Mi nombre es Vanessa Michel Vargas, soy docente de las materias diseño gráfico editorial para el técnico en diseño publicitario y diseño gráfico digital 3 para la licenciatura en diseño gráfico publicitario. El proyecto que realizamos se titula diseño y diagramación de libros de cuentos infantiles. Este proyecto se realizó durante la segunda unidad junto con los alumnos, fue un proceso de casi cinco semanas donde buscábamos tener un libro de alta calidad que pudiera ser utilizado en la vida real. Buscamos una ONG para poder donar los libros de cuentos y la ONG seleccionada fue Aldeas Infantiles SOS El Salvador. Aldeas Infantiles se dedica al cuidado y apoyo a niños que se encuentran en situaciones vulnerables o en situaciones de abandono. De esta manera fue seleccionada Aldeas Infantiles para que los libros que se realizaron con los alumnos, que fueron 34 libros, como les digo en un proceso de aproximadamente cinco semanas, fueran donados a los niños. El objetivo principal de estos libros no solo era el hecho de diseñar y diagramar, sino que el alumno investigara un poco acerca del diseño para niños. El público objetivo era entre seis y nueve años, fomentar la investigación en el alumno, sacar toda la creatividad de los alumnos, porque muchos de ellos hicieron sus propias ilustraciones. La investigación de los libros de cuentos, de los cuentos, mejor dicho, que fueron cuentos, algunos con autores de derechos de autor libres y otros que no eran tan populares. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados, que dejaron un mensaje atractivo y un buen mensaje hacia el público objetivo. Y la idea, como les digo, la idea principal de este proyecto era que el alumno tuviera un proyecto real que pudiera entregar al público y el público verse beneficiado por el talento del alumno. Y en segundo lugar, enseñar al alumno que nuestro talento como diseñadores no necesariamente hay que comercializarlo, sino que con nuestro talento y con pequeñas acciones podemos aportar un granito de arena a la sociedad y poder generar un cambio positivo en nuestro país con un mínimo que puede ser un simple libro de cuentos que los educadores van a tomar y leer a los niños que se encuentran en esta ONG. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!